El IBEX cierra con caídas destacadas y termina el martes por debajo de los 10.900 puntos en una jornada de transición a la espera del dato de IPC de Estados Unidos que se conocerá este miércoles. Se prevé que la inflación repunte, lo cual reforzaría los argumentos de la Reserva Federal para adoptar una postura algo más restrictiva de lo esperado. Además, mañana también se revelan las actas de la última reunión de la Fed, mientras que el jueves se reúne el Banco Central Europeo. En el plano empresarial, Telefónica apenas se ha movido en bolsa después de cayer, tras el cierre, Criteria Caixa anunciará que su participación en la operadora es ya del 5,007% desde el 2,69% anterior. Con este movimiento, más del 15% del capital de la Teleco está en manos de firmas españolas, ya que al 5% de Criteria Caixa se suma otro 2,51% propiedad de CaixaBank, el 3% recientemente alcanzado por la SEPI en su plan de adquirir el 10% de la entidad y un 4,86% de BBVA. Cabe destacar que el consejero delgado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha dicho que la inteligencia artificial podría ser el mayor reto con el que su banco está lidiando en estos momentos. Dimon comparó su impacto potencial con el de la máquina de vapor y dijo que la tecnología podría mejorar prácticamente todos los trabajos.